Si sos propietario de una vivienda, seguro te cuestionaste un millón de veces cuál garantía te conviene más. Una que cumpla, que te facilite todo y que tenga un gran respaldo. Como la del BC. Es rápida, fácil y sin costo para vos. Y encima tus inquilinos tienen el servicio de asistencia al hogar para resolver los problemas más comunes de tu casa. Banco de Seguros del Estado. En garantía de alquiler, nadie te da más seguridad.